En la sede de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera fue presentada la competencia del próximo domingo aquí en el Autódromo Oscar Alfredo Galvez de Buenos Aires El TC, la categoría más importante del país estará en nuestra ciudad Presentación oficial con Oscar Aventín titular de la Asociación y algunos pilotos Siempre venir a Buenos Aires genera algo especial, genera un poquito más que otra carrera sobre todo con el condimento de que es una etapa de definición una etapa donde obviamente estamos peleando por un campeonato donde tenemos la obligación de en estas tres fechas que quedan ganar, sí o sí, si queremos pretender el título así que bueno, con mucho compromiso con mucho compromiso, pero a su vez disfrutándola también porque es una carrera muy linda es un autódromo de los más antiguos que tenemos en el país correr con la gente con tanta gente en el autódromo que uno pasa por la recta principal y ves las gradas llenas de gente o mismo estás en los boxes y ves el autódromo repleto de gente es una sensación que no vemos en otras pistas, ¿no? por cómo están ubicadas las tribunas así que a mí me genera eso que sea especial creo que una buena clasificación te marca lo que va a ser el fin de semana así que deberíamos estar entre los 10 de adelante en la clasificación como para sumar puntos importantes y se esperan para que el TC sea atractivo año tras año en el medio de la conferencia tiró la bomba cambio en puntuación y caja manual así es la caja manual viene de de aquello de que el talento del piloto tiene que ser también que maneje la caja hoy tenemos cajas de velocidad de 6 marchas que es muy bonito manejar a veces vos tenés que bajar no bajar un cambio le das a una curva lenta venís a 260, 270 kilómetros y se impone bajar 3 cambios en vez de uno entonces hay que saber que de sexta vas a tercera o a segunda según lo que te convenga y esto hay que sincronizar las revoluciones del motor para que el cambio entre limpio por eso estamos convencidos de que volver a la fuente volver a la caja como aprendimos a manejar todos con la palanca de cambio deportivamente es una cosa buena y finalmente nos acompañaron con la palanca de cambio con la palanca de cambio